Bueno, uno de los grandes protagonistas, el protagonista político de la semana. Qué lío que armó José Luis Espert. José Luis, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Muy buen día, gran suelo a ustedes, a la producción y a los oyentes. Está fría mañana. Sí, está fresco, está fresco. Usted hace deporte, José Luis, ¿usted corre? Corro y hago spinning ahí encerradito en el gimnasio cuando hace mucho frío. Bien, ahí se guarda, ¿no? Porque una cosa es correr al aire libre, otra cosa es el gim, ¿no? Son dos cosas distintas. Ah, bueno, las articulaciones con 61 después de tanto correr, quizá la resentís, no es lo mismo. Claro, claro. El spinning es bárbaro, el spinning lo recomiendo muchísimo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, en verdad, toda actividad siempre hace bien a toda la salud. Hay que airar la azotea, hay que airar la azotea. Airar la azotea, se la voy a afanar esa frase. Entonces, bueno, José Luis, ¿qué semana política hemos tenido? Se lo ha presentado oficialmente ya en Juntos por el Cambio, si es que se va a seguir llamando así. ¿Cómo la vivió usted esta semana? Bueno, la viví muy bien. Feliz por los argentinos, contento por los argentinos, porque a partir del ingreso de los liberales a Juntos por el Cambio, la principal oposición que tiene el kirchnerismo, que Juntos por el Cambio se ha visto reforzada, refrescada con algo que la gente está pidiendo mucho, el sentido común que los liberales les podemos aportar a la política, ¿no? Gente nueva, gente que viene del mismo lugar que toda la gente nos está escuchando, de laburo, de esfuerzo, de estudio, y que tiene como obsesión usar a la política, pero lo que debe ser usada es ponerla al servicio de la gente. En nuestro caso, con cuatro ideas bien, bien fuertes, ¿no? Con ese bien nos incorporamos a esta coalición, es ¿queremos crear empleo? ¿Hace falta crecer y cambiar las leyes laborales? ¿Queremos que el empleo sea con salarios altos? Bueno, hay que competir con el mundo. Terminemos con el pescado podrido, el proteccionismo industrial. ¿Queremos que esos salarios altos sean para siempre? Bueno, hay que terminar con la emisión monetaria, el déficit del Estado y el Estado de la pandemia, eso es lo que tenemos, y el cuarto tema es el estigma para nosotros de los liberales, es la seguridad. No puede ser que la gente inocente viva tras las rejas si los delincuentes se paboneen por la calle del Iquiendo, ¿no? Y a veces, si la pobre gente inocente no tiene rejas, pasa lo que pasó en San Antonio Pava. Así que, para nosotros, la seguridad, la seguridad dentro de la ley, por supuesto, acá nadie está pensando en locuras, pero aplicando, sí, los códigos penales para los delincuentes. Entonces, tiene que ser un tema crítico, 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 de cualquier político que se precie de tal. Ahora, ¿usted está más cerca de Patricia Bullrich o de Horacio Rodríguez Larreta? Yo no estoy cerca de ninguno de los dos. Somos liberales los que hemos ingresado junto por el campo. Con nuestra agenda de toda la vida, 35 años diciendo lo mismo. Nuestra agenda de, repito, queremos crear empleo, tenemos que crecer y cambiar las leyes laborales. Ahí ya tenemos un primer paso. Hay que cambiar las leyes laborales para crear empleo. Para que el empleo sea con salarios altos, hay que abrir la economía al comercio. Hay que exportar e importar. No hay que tener de miedo a la competencia. Y para que esos salarios altos se mantengan, no hay que tener inflación. Lo cual requiere dejar de emitir. Lo cual requiere dejar de tener déficit fiscal. Lo cual requiere hacer una profunda reforma del Estado que elimine el déficit fiscal. Y además, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad requiere de, por un lado, que los fiscales y los jueces dejen de estar haciendo una lectura tan atravesada de todo lo que son las leyes, que son bastante claras acerca de lo que hay que hacer con los delincuentes. Creo que acá el problema hoy es mucho más de fiscales y de jueces que de las leyes que tenemos, que han sido contaminados por la putria doctrina zaffaroni, por la cual para el delincuente es la puerta giratoria. Y para el inocente es vivir tras las rejas. Y si no, el inocente es que se joda y que lo maten como lo que pasó en San Antonio de Pagua. Un peradero de lidio. Un peradero de lidio, de lidio, de lidio. Si hay un motivo, si hay un motivo por la cual la gente tiene que pagar impuestos, es para que el Estado le dé seguridad. Y si no le da seguridad, la gente que no paga impuestos. Porque según la Constitución, esto de pagar impuestos es un contrato entre el ciudadano que paga y el Estado que le devuelve los impuestos con algo. No para hacer política al pedo. Si no, los impuestos se le tienen que devolver al ciudadano dándole seguridad, defensa, educación, salud, diplomacia, justicia y buen gobierno. Yo decía medio en broma en la introducción de la nota que el lío armado, que en verdad no lo ha armado usted el lío, pero qué lío se armó con la incorporación de Spert, con la incorporación de Schiaretti. ¿Cómo vive usted ese proceso? ¿Qué está pasando hacia adentro? Pareciera como que lo de Spert, por supuesto, hubo lo suyo, hubo consenso, lo de Schiaretti no. Bueno, a ver, son dos cosas diferentes. Yo creo que acá, en algún lugar, que es la incorporación del liberalismo junto por el cambio de manera institucional, como fue mostrado en la conferencia de prensa, como la quinta cicia, la quinta pata, junto por el cambio, implicó parirlo de nuevo junto por el cambio, porque el liberalismo explícito, abierto, como el que se incorporó a partir de este viernes, o sea, junto por el cambio, representado por Avanza Libertad, en el nombre de José Luis E. Pérez, eso no había pasado nunca. O sea, es una nueva coalición. Es en los hechos, independientemente del cambio de nombre o no, es una nueva coalición. El liberalismo nunca había estado ahí. Esto es un hecho histórico. ¿Y usted se imagina Schiaretti sentado ahí también? Bueno, ahora, entonces, por un lado, está un nuevo parto, digamos, una nueva aparición, de Juntos con el Poder del Cambio, con el liberalismo adentro. Esto es nuevo, 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 nuevo. Ahora, la incorporación de Schiaretti o de cualquier otro, de cualquier otro a esta coalición, bueno, tenemos que tener claro cuál es la hoja de ruta de esa persona, pero no discutir nombres en lugar de discutir contenido. Más allá de que en el corto plazo es absolutamente inconveniente lo que se infectó, porque estamos en el medio de un proceso electoral y encima, conjuntos con el cambio, con un candidato como Luis Cuella en Córdoba. Claro, pero ¿por qué usted sí es Schiaretti no? Bueno, porque yo no tengo nada que ver con un proceso electoral, yo no le metí ningún candidato contra Cambiemos, no tengo nada que ver con Schiaretti. Me parece que está bien separar las aguas. ¿O es que no entran peronistas? No, no, no me parece que sea eso. O sea, ¿usted cree que hay que ampliarlo? A mí me tiene sin cuidado la etiqueta con la cual viene el pulano que venga. Lo que sí es importante es que el pulano que venga, o la persona que venga, junto con el cambio, tenga una agenda que medianamente sea compartida por el resto junto con el cambio. O sea, el caño está pensando en la patria socialista, nunca puede ser parte junto con el cambio. Ahora, si viene un NN, quien sea, que cree que es bueno darle seguridad a los ciudadanos, que es bueno una vinculación de Argentina con el mundo diferente hasta la actual que ha sido solamente con deuda, en lugar de con el comercio que corresponde. Si está de acuerdo con que el Estado presente es un pescado podrido gigantesco, bueno, y que hay que reformar las leyes laborales cuando tenemos la mitad del trabajo en negro, y bienvenido a la discusión, porque creo que para hacer todas las reformas que hay que hacer se requiere mucho músculo, gobernadores, intendentes, legisladores, apoyo político. Así que tienen que pensar más o menos parecidos, no digo exactamente igual, pero tiene que haber alguna comunión de ideas para que tenga sentido la incorporación. Claro, y usted a Schiaretti lo ve... Y dale con Schiaretti, bueno, no sé, no lo conozco Schiaretti, Facundo, no lo conozco ni siquiera, lamentablemente no lo conozco, me parece que ha hecho un buen gobierno en Córdoba, pero no lo conozco. Y no sé si Schiaretti piensa en todas estas cosas, tendría que hablar con él. Además, no soy quien para decidir yo solo si Schiaretti entra o entra junto por el cambio, acabo de entrar yo hace 24 horas. Claro, claro, claro. Bueno, pero ahí me dio algunas definiciones, como que usted cree que no importa quién, digamos, si es que coincide con algunos puntos de ustedes, ampliar esto nuevo, que es una coalición. ¿Se va a llamar juntos por el cambio también? No sé, no sé, no sé. Había ahí la idea de alguno de los miembros de la mesa política, los presidentes de los partidos, de llamar juntos por el cambio, juntos por el cambio de la libertad, pero bueno, no está definido. Claro, y lo recibieron bien, lo recibieron bien. Sí, no, muy bien. La verdad, solo tengo palabras de elogio, no solo para los presidentes de los partidos, o sea, la mesa política del viernes. Estoy hablando de Maxi Ferraro, de la coalición cívica, Miguel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal, Gerardo Morales, la UCR, y Federico Angelini y Eduardo Machiavelli del PRO. Pero no estaba Angelini en la foto, ¿o sí? Angelini estaba de gira como candidato a ese gobernador en Agroactiva, un evento muy gordo. Así que bueno, él justificó, me justificó a mí debidamente su... Bien. Pero el PRO estaba, el PRO estaba, que eso es importante. La verdad que todos conmigo han sido muy generados, son Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Facundo Mane, María Eugenia Vidal, Lilita Carrió, Maricel Lechecoin, Ernesto Sanz, la verdad que todos, todos, todos han sido... Para no armar más líos no me lo nombró a Larreta. Nómbremelo... Larreta también no. Ah, porque después se arma lío. Ligo Santilli. Ligo Santilli también. José Luis, ¿y usted sería precandidato a presidente o precandidato a gobernador? No, a ver, yo ingresé a Junto por el Cambio, como todos los otros partidos, sin ningún tipo de condicionamiento de ningún tipo acerca de candidaturas. La candidatura, ¿entré como candidato a presidente? Sí, ahora, vamos a ver con el desarrollo de los próximos días, hay elecciones en varias provincias, está la convención radical. Lo que más le convenga a la gente, lo que más le convenga a esta coalición opositora para erradicar el kirchnerismo para siempre el día de diciembre, eso es lo que yo voy a terminar haciendo. Mis ideas no van a cambiar porque son las mismas de hace 35 años, que yo soy una figura más o menos pública. Ahora, ¿dónde jugar? Lo decidiremos viendo cómo está la temperatura de la gente y cómo recibe eso la coalición opositora que es Junto por el Cambio. Bien. José Luis, un abrazo grande y gracias por la entrevista y los minutos. No, por favor, un placer. Un gran saludo a ustedes, a la producción y a los oyentes. Buen día. Gracias. José Luis Esper, dejando algunas definiciones, uno de los grandes protagonistas políticos de la semana con la incorporación del liberalismo a la alianza o a la coalición Juntos por el Cambio. Gracias.